Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos filetes de dorada en papillot con espárragos verdes. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta en papillot, un papillot rapidísimo porque lo vamos a preparar en el microondas. Ya sabéis que muchas veces intento enseñaros las versiones más fáciles y más rápidas de las recetas, sobre todo de aquellas recetas que pueden parecer un poco complicadas cuando las vemos publicadas en una revista o en algún sitio donde no nos lo explican al detalle. En este caso vais a ver cómo preparar un pescado en papillot es la cosa más fácil del mundo. El papillot lo que hace es cocinar al vapor, es decir, nosotros hacemos un paquete con papel de horno, porque el papel de aluminio evidentemente no lo podemos llevar al microondas, si no serviría para hornear, pero yo os recomiendo utilizar papel de horno mejor que papel de aluminio, porque el aluminio con las altas temperaturas, el contacto con los alimentos, especialmente si tuviese algún alimento un poco ácido, puede liberar partículas, sobre todo, en este caso no es un tiempo muy largo de cocción, pero si tenemos tiempos elevados, imaginaros que queremos hacer un papillot con un pescado entero, que también lo podríamos hacer no en el microondas, porque la cocción es irregular, para eso necesitamos lomos o filetes más pequeños de pescado, pero en el caso del horno podríamos incluso cocinar una pieza grande de pescado, cortando el papel el tamaño adecuado. ¿Qué tenemos que hacer para que ese pescado cocinado al vapor nos quede rico, nos quede sabroso? Bueno, pues mezclarlo con verduras que nos van a quedar deliciosas cocinadas en el papillot, porque se cocina todo en su propio jugo y las verduras que cocinamos en su propio jugo, cerraditas ahí en el paquete con todo ese vapor que se concentra, nos quedan con un sabor, bueno, súper potente y además con una textura un poco crujiente. Hay personas que esa textura les desagrada, sin embargo hay otras personas que les desagrada que las verduras estén cocinadas en exceso, con lo cual todos tenemos diferentes posibilidades para cocinar las mismas verduras de maneras diferentes. Otra posibilidad sería saltear. Bueno, pues hoy voy a hacer todo en el papillot, voy a utilizar el aspecto visual también, voy a jugar un poco con los colores. Los pescados, los filetes de pescado suelen tener un color blanco, rosado, dependiendo de qué pescado utilicemos y yo voy a utilizar dos hortalizas que tienen también un color diferente. Por un lado la zanahoria, que tiene ese color naranja tan brillante y por otro lado los espárragos trigueros, que nos mezcla un poco también el blanco y el verde, con lo cual la vistosidad del plato pues siempre, bueno, pues nos va a llamar más la atención a la hora de comerlo. Primero de todo vamos a preparar las verduras, que van a ser la cama que vamos a poner del pescado en el papillot. Tengo aquí dos zanahorias, pero no son muy grandes y la verdad es que necesitamos añadir, bueno, pues cuanta más verdura mejor, porque nos va a quedar mucho más sabroso. Están ya lavadas, le he quitado a esta la punta, ya lo habéis visto, la pelamos y lo siguiente que vamos a hacer es, pues lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con toda la zanahoria. Es decir, retiramos las pieles, que no las vamos a consumir y después comenzamos a sacar tiras, tiritas así finas de toda la zanahoria, bueno, de las dos zanahorias que tengo aquí. Y una vez que tenemos cortada toda la zanahoria, bueno, pues la vamos a reservar para después colocarla, como os he dicho, la base, la cama, en el papillot. Siguiente ingrediente que voy a preparar son los espárragos verdes, espárragos trigueros. Bueno, ya sabéis que cuando compramos los espárragos suelen venir normalmente en un manojito, así todos bien atados y que cuando los tenemos atados es muy fácil que les quitemos la parte aproximadamente como un tercio de la parte trasera porque es muy, muy fibrosa y no nos va a dar muy buen resultado. La podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un caldo, una crema, no la desperdicéis. Y algo que también podemos hacer, en este caso las voy a ordenar un poquito más cerca, es reservar las puntas cortadas, separadas, porque son mucho más tiernas y entonces las vamos a colocar de otra manera. Entonces, por un lado tenemos las puntas, bueno, los espárragos ya no os lo he dicho, pero están, por supuesto, perfectamente lavados. Y con el pelabainas vamos a hacer la misma operación que hemos hecho con la zanahoria. Vamos a ir sacando tiras de los espárragos. Y una vez que tenemos cortados los espárragos, pues lo mismo que con la zanahoria, las reservamos para después irlos colocando en la base del papillote, debajo de los lomos del pescado. Bueno, si os fijáis, en este caso para aprovechar al máximo los espárragos, pues siempre nos queda algún trozo un poco más gordito, pero no pasa nada porque se nos va a cocinar perfectamente. Y también vamos a reservar las puntas de los espárragos. Y aquí tengo los utensilios que vamos a necesitar para preparar el papillote y llevarlo al microondas. Bueno, tengo dos papeles cortados, os voy a enseñar uno, voy a ir preparando uno de los papillotes. Y necesitamos también el plato del microondas, o en este caso mi microondas viene con esta bandeja, que es el plato crisp, que me sirve lo mismo para llevarlo. ¿Por qué? Porque el papillote nos va a quedar blando y si no, pues no lo podemos llevar fácilmente al microondas. No vamos a poderlo manejar y al sacarlo nos vamos a quemar, con lo cual mejor llevarlo en un plato. ¿Qué hacemos? Bueno, pues doblamos por la mitad el papel y vamos a ir colocando los ingredientes en esta parte. Así que vamos a ir recuperando los ingredientes que hemos cortado. Primero, la zanahoria. Como voy a preparar dos papillotes, dos raciones, lo primero que vamos a hacer es dividir a la mitad, más o menos aproximadamente, la cantidad de zanahoria que vamos a utilizar. Y así tendremos para los dos papillotes. Y la extendemos un poco. Tener en cuenta, esta parte no la vamos a cerrar, porque después vamos a doblar, pero estos tres lados sí los vamos a doblar, con lo cual es mejor que os acerquéis hacia el centro y dejéis libres las esquinas para después poder hacer los pliegues tranquilamente. Lo mismo con los espárragos, que van a dar un sabor delicioso también a nuestra dorada, al papillote. Vamos a poner la mitad de las tiras que hemos cortado y vamos a dejar todavía aquí las puntas para colocarlas después. Siguiente paso. Bueno, pues tenemos la dorada. Me pedís al pescatero que os saque los lomos de la dorada. Podéis utilizar, por supuesto, cualquier otro tipo de pescado, bacalao, merluza, salmón, el que vosotros os guste. Tanto pescado blanco como pescado azul. Lo podéis preparar de la misma manera. Colocamos el filete, el lomo, encima de las verduras. Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos sazonar, aderezar un poco este pescado que se va a cocinar al vapor para que nos quede más sabroso. Así que le añadimos una pizquita de sal. Ya sabéis que a los pescados no les suele hacer falta mucha cantidad de sal porque ya tienen ese sabor intenso a amar. También le añadimos una pizca de pimienta y un poquito de aceite que le va a dar más palatabilidad. Con el aceite tenemos dos opciones. Si lo añadimos ahora, bueno, pues nos va a ayudar a que esas verduritas vayan cogiendo más sabor. Vamos a darle una cucharada en total para los dos lomos. O sea, sería media cucharada para cada uno de ellos. Y la segunda posibilidad, que era lo que os estaba contando, sería añadir aceite crudo después. Que esa posibilidad la tenemos siempre. Veis que he añadido poquita cantidad. Si después queremos añadirle más cuando abramos el papillot en crudo, perfecto. Así que ahora vamos con la operación de plegado. Tenemos que coger primero el lado largo y vamos a ir haciendo pequeños pliegues uno sobre otro. Es decir, para que nos quede perfectamente hermético. Así, primero hacemos uno, plegamos bien, después hacemos el siguiente. Yo creo que con tres será suficiente. Una vez que tenemos bien cerrado el lado más largo, pues vamos ahora a uno de los lados cortos y hacemos lo mismo. Uno, dos y tres pliegues para que nos quede bien hermético el papillot. Y lo mismo en el otro sentido. Tres pliegues por lo menos, porque ya veis que después, si no apretamos bien, pues se nos puede volver a abrir. Bueno, pues si con tres veis que está un poco blandito, bueno, pues le ponemos el cuarto pliegue. Ahora voy a preparar el otro papillot porque voy a meter los dos al mismo tiempo en el microondas. Y antes de cerrar este papillot, os voy a enseñar, que en el otro nos lo he enseñado, que vamos a ponerle las puntas de los espárragos por encima y así nos va a quedar también mucho más bonito. Así que terminamos cerrando. Y una vez que tenemos cerrados los papillots, los llevamos al microondas y los cocinamos entre dos y tres minutos a máxima potencia. Será tiempo más que suficiente para que el pescado esté bien cocinado. Y aquí tenemos los dos papillots terminados de cocinar. Así que voy a pasar uno a un plato. Me tendremos que hacerlo, pues desplazándolo un poquito así por encima porque si lo levantamos con las dos manos, pues nos va a resultar muy delicado y se nos va a romper. Y lo he cambiado porque quiero enseñaros a abrirlo. Tenéis que tener precaución. Mucho cuidado porque cuando lo abrimos puede liberar vapor, sobre todo si está recién, recién sacado. Y muchas veces el papillote es tan bonito pues que también lo podemos servir directamente en el papel. Y para ello se suele hacer de la siguiente manera. Se le hace un corte, le vamos abriendo por el medio, sobre todo, y aquí es donde nos irá apareciendo el plato, la dorada con las verduritas. Y ya vais a ver qué pinta más buenísima tiene. Abrimos el papel hacia un lado, lo abrimos igualmente hacia el otro lado y aquí es donde os he dicho antes que podemos añadirle también un poco más de aceite de oliva en crudo porque le va a dar también un sabor delicioso y además ya veis que un aspecto buenísimo. Así que ya tenemos nuestra dorada en papillote terminada. Este sistema del papillote sería el mismo que utilizan los recipientes de silicona que se cierran y cocinan al vapor en el microondas, que sería también otra opción que podéis utilizar si queréis evitar el uso del papel de horno. Los moldes de silicona, los estuches de silicona serían también reutilizables. Así que bueno, tenéis ahí otra opción porque ya habéis visto lo facilísimo que es preparar un plato súper vistoso, muy muy saludable y no vais a tardar más de 10 minutos o 15 máximo en preparar este plato. Así que bueno, comida rápida de la que yo digo que tardáis muchísimo más en hacer una pizza precocinada al horno. Así que espero que os vayáis poniendo en práctica todas estas recetas. Por supuesto que le deis like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!